Hola, hola, hola. ¿Ya estamos grabando? Ya. Ah. Hola, yo soy Karol. Hola a todos, qué bueno que están viendo este video porque les tengo una gran sorpresa a todos ustedes que les gusta la música. ¿Cuántas veces te has quedado llorando en tu casa porque no puedes ir a un festival o a un concierto o que no puedes entrar a una fiesta de tus artistas favoritos porque eres un simple mortal? Pues no te preocupes, he llegado para ayudarte. ¿Cómo? En este canal y en redes sociales estaré subiendo diferentes dinámicas para que tú puedas entrar a los próximos conciertos y shows que están por venir. Así que si quieres enterarte de todo lo que va a estar pasando, tienes que suscribirte en el botón que está por aquí abajo y seguirme en todas las redes sociales que te las dejaré por aquí. Pues bueno, les recuerdo mi nombre, yo soy Karol y esto se va a descontrolar. Bye.